Llega el Ande, su cumbre más alta, de la madre metal de su voz. Y entre cielos y nieves eternas, se alza el trono del Libertador. ¿Ustedes saben por qué se festejan el 24 de agosto del Día del Padre? Sí, sí, sí. ¿De a uno, Daniela? Porque ese día nació Mercedita y porque nació el 24 de agosto de 1816. ¿Y alguien sabe dónde estaba San Martín cuando nació su hija? Formando el ejército. ¿Perdón? Formando el ejército. Formando el ejército Libertador, muy bien. ¿Y dónde estaba formando el ejército Libertador San Martín? Sí, Santiago. En el campo, en el Plumerillo. En el Plumerillo. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El campo histórico. El campo histórico. Perfecto. ¿Y ustedes saben dónde queda el campo histórico? Sí, mamá. Cerca de mi casa. Cerca de la casa de Uma, es verdad. Ustedes han leído cartas de San Martín. ¿Les gustaría leerle una carta a San Martín? Sí. Para eso, tenemos que viajar en el tiempo e irnos acá cerca, al campo histórico, cuando San Martín estaba formando el ejército de los Andes hace muchos, muchos años. ¿Quieren viajar en el tiempo? Sí. Sí. Síganme. ¿Estamos listos para viajar en el tiempo? Sí. Concentración. Cuenten conmigo. Uno, dos, tres. Chicos, estamos en el pasado. Esa es la barraca de San Martín. ¿Vamos a hablar con él? Sí. Despacito. Vamos. 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 Adelante. ¡Pase! Adelante. General, qué honor. ¿Cómo le va? Soy periodista de Canal 7. Traigo unos chicos que quieren leerles unas cartas. Muy bien, no tengo mucho tiempo, pero si es para los chicos, sí. Hola, San Martín. Me encantaría que fueras mi padre. Me encantó que hayas dejado de pelear por tu hija para dedicarle todo tu tiempo. Muchísimas gracias. San Martín, fuiste un gran soldado. También un padre ejemplar le dejó a su hija, Merceditas, consejos para recordar. Desearía contarte que si tú no hubieras venido, no seríamos libres. Muy bien, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir hasta aquí a leerme, a acompañarme. Nos quedan pocos días y si nos vamos, si el Eterno nos ayuda a liberar toda América. Estudien, nunca dejen de estudiar, porque es la única manera de ser libres. Que los pueblos del sur asegure por siempre los lumbos. Es la patria que alumbra tu luz. Es la patria que alumbra tu luz.